El pasado martes 1 de diciembre, las acciones de la farmacéutica moderna nos ofrecieron una de las volatilidades intradía más potentes. De hecho, fue una de las volatilidades intradía más potentes del año 2020. Y esto es mucho decir porque estamos hablando del año 2020. Esa volatilidad aquí en Experion nos ofreció una fantástica oportunidad para ejecutar una operación de trading intradía que ya te explicamos en un video anterior y que te sugiero revisar. Pero el hecho es que en muchísimas ocasiones, cuando tomamos decisiones en bolsa, y estas pueden ser de trading o de inversión, estas decisiones se toman sobre bases técnicas, pero desconociendo cuál es el factor fundamental o cuál es el driver fundamental que está ocasionando el movimiento. Y por esto es que en muchas ocasiones, estas operaciones de trading y estos movimientos y estas decisiones también se toman sobre una base de gran incertidumbre. Pues bien, ya conocemos cuál es el fundamental que provocó esta fuerte volatilidad. Es lo que comentaremos a continuación. Y al final, en las conclusiones, vamos a explicar cómo deberíamos actuar ante este tipo de situaciones. Comenzamos. Las acciones de Moderna cayeron el pasado miércoles después de que la compañía farmacéutica Merck & Co comentara que vendió toda su participación en esta compañía biotecnológica, la cual está en medio del desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Merck vendió su inversión en capital directo en Moderna durante la primera mitad del cuarto trimestre. Según un comunicado de Merck en los Estados Unidos este pasado miércoles, no se comentaron las condiciones o las variables que ocasionaron la venta de sus acciones de Moderna. Las acciones de Moderna, como creo que la mayoría de nosotros sabemos, cayeron de manera muy importante el pasado miércoles. Después de visitar máximos de 178 dólares, ese mismo día visitaron mínimos del intradía de 130 dólares. Una fuerte volatilidad y fue un movimiento bajista en el intradía que nos mostraba a todos los operadores que alguien estaba vendiendo de manera agresiva su cartera de acciones de Moderna. Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, está desarrollando una de las vacunas más potentes contra el coronavirus y también una que puede tener el desarrollo más rápido. Su aprobación está programada para revisión por los reguladores estadounidenses en las próximas semanas. Merck fue un inversionista temprano en Moderna, que comenzó a vender sus acciones de Moderna al público o en los mercados financieros por primera vez en diciembre del año 2018. Este gigante farmacéutico estadounidense dijo que había visto un gran aumento en el valor de su inversión desde que puso por primera vez su dinero en esta compañía en el año 2015. El hecho es que Merck ha visto como su inversión en Moderna probablemente se ha multiplicado entre 15 y 20x durante los últimos 4 o 5 años. Como lo acabamos de comentar, la volatilidad de Moderna el pasado martes 1 de diciembre fue brutal y esto por decirlo de alguna manera, cierran el lunes 30 de noviembre a un nivel de 152, 153 dólares por acción. A ese nivel los precios de Moderna ya estaban sobre comprados. Es decir, allí ya teníamos una señal técnica, ya sea para toma de beneficios si estuviésemos largos o para realizar un corto si es que desde nuestro punto de vista estábamos cerca de un retroceso. Ese día no hicimos nada, personalmente me di cuenta por los comentarios que hicieron algunos integrantes del grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. A propósito, si quieres pertenecer a este grupo, aquí debajo te dejo un link para que mires los detalles y para que pertenezcas, por supuesto. El hecho es que me di cuenta ese día 30 de noviembre, no hice nada y al siguiente día en el pre-market, Moderna estaba subiendo creo que un 14% y sus acciones estaban cotizando ya no a 153 dólares, que era el cierre del 30 de noviembre, sino que el primero de diciembre en el pre-market americano cotizaban creo que a 174 dólares, era un 14% por arriba. Entonces aquí inmediatamente se me encendieron las luces, porque si a 153 dólares estábamos sobrecomprados, imagínate con una subida que incluye gap en los precios del 14% y cotizando a 174 dólares. Inmediatamente puse los reflectores allí, la acción en el pre-market se movió entre 174 y 178 dólares, allí le estuvimos esperando y cuando arrancó inmediatamente, cuando arrancó el mercado inmediatamente nos pusimos cortos a 174 dólares. Esto ya lo expliqué con detalle en un vídeo anterior. El hecho es que nos ponemos cortos a 174, sube la efervescencia hasta 178, inmediatamente se comienza a desplomar, regresa a los 174 dólares, que era el nivel al cual estábamos cortos, por lo cual empezamos a descansar, retrocede después a 169, 165, 160, 155, 150 y nos ofrece un movimiento bajista vertical y rápido, que incluso lleva las cotizaciones hasta 130 dólares. Nosotros cerramos el corto a 131 dólares, pero es que además de cerrar el corto lógicamente con una compra, tú te pones corto vendiendo y cierras el corto comprando, además de cerrar ese corto comprando, realizamos una compra adicional para pasar largos. Para nosotros era una muy buena oportunidad de comprar algo que ahora cotizaba a 131, cuando apenas hace algunas horas cotizaba a 178, creímos en ese momento que era una buena oportunidad de compra y pasamos largos con ese valor. Pero el hecho es que esa volatilidad que nos benefició, nosotros no sabíamos que él estaba provocando, identificamos fue un tema técnico de sobrecompra, pero no entendíamos cuál era el driver o cuál era el fundamental que estaba guiando esa toma de beneficios. El hecho es que, como lo acabamos de comentar, entre otras cosas, aunque técnicamente era una situación para tomar beneficios, sí que es cierto que, como lo acabamos de comentar, la farmacéutica Merck & Co. estaba vendiendo una gran parte o incluso la totalidad de sus acciones, unas acciones que en promedio habían sido compradas algunos años antes, creo que por allá en 2015, a un precio entre 16 y a 18 dólares, y las estaban vendiendo entre 160 y 170 dólares. Es decir, es un beneficio espectacular para Merck, y estaban monetizando ese beneficio, vendieron toda su participación en Moderna, y realmente, yo recuerdo muy bien cuando la gente del grupo de WhatsApp, ellos creo que lo recordarán, recuerdo muy bien cuando yo les dije a través del WhatsApp, ni se les ocurra cerrar el corto, porque desde mi punto de vista, alguien está descargando. Eso era lo que yo observaba en el gráfico, que alguien estaba descargando toneladas y toneladas y toneladas de acciones, y al final, esto es lo que provocó ese movimiento bajista, vertical y rápido. Aquí, lo único que tengo que decir es lo siguiente, miren, cuando nosotros identificamos una condición técnica, no nos debemos atascar, porque no sabemos cuál es el fundamental que está detrás provocando esa situación, ya sea de caída o de movimiento alcista, y eso no lo sabremos, sino al día siguiente, o a la semana, o al mes. Nosotros lo supimos a la semana siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos pretender saberlo todo para tomar una decisión. Si nosotros encontramos un condicionante técnico, una situación técnica que nos favorece, y que pone las probabilidades a nuestro favor, tenemos que tomar una decisión. No podemos esperar a saber quién está vendiendo, qué lo está provocando, cuál es la noticia. No la sabremos, a menos que fuésemos insiders, o personas que están dentro de la situación y que tienen información privilegiada. No somos ellos. Por esto, nuestro actuar debe ser el análisis gráfico y el análisis técnico, y los fundamentales que anteriormente, y cuando hablo de fundamentales, hablo de la situación financiera y la situación del negocio. Cuando conocemos previamente cuáles son esos fundamentales, pero no podemos esperar a saberlo todo para tomar una decisión. Tendremos que arriesgarnos y días después o semanas después sabremos qué provocó el movimiento. Nosotros supimos lo que fue lo que provocó el movimiento, la venta de las acciones de Merck, después de que habíamos hecho o realizado una operación fantástica. Esto no es operar a ciegas. Encontramos un marco técnico que era favorable para la situación, tomamos acción, y a partir de allí uno sí que tiene que decir que tenemos que tener suerte. Pero sí que es cierto que existen ciertas situaciones técnicas que ponen las probabilidades a nuestro favor y después nos daremos cuenta qué es lo que está provocando esa situación. Espero que este video haya sido de valor para ustedes. Pero antes de despedirme, recuerda que hoy finaliza el lanzamiento de preventa de nuestro seminario La Economía en 15 capítulos. Muchos de nuestros usuarios y clientes son personas que quieren aprender a invertir o hacer trading, pero en la mayoría de las ocasiones sus conocimientos son limitados en términos de los conceptos económicos más importantes. Y esto a su vez limita su capacidad para identificar oportunidades o para valorar situaciones en los mercados. Yo soy economista y si crees que conmigo puedes aprender estos temas con una aplicación práctica a las inversiones, entonces mi sugerencia es que no te lo pierdas porque esta promoción de preventa es espectacular. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Inscríbete y nos vemos en los entrenamientos. Como siempre, si este video te ha parecido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.